Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar al canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos. O si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la semana. Capítulo 31. El mundo sigue girando. Era de noche todavía y Sofía, que no había dormido nada, intentaba aún digerir la llegada de Manuel. Durante varias horas se habían puesto al día, explicándose lo que habían hecho esas semanas uno y otro para sobrevivir. Al final todo acabó en una gran risa y un tierno abrazo. Ahora caminaba sola y tranquila por la planta baja, que permanecía con las luces encendidas como si esperara a los clientes. La ciudad continuaba suministrando energía en aquel caos y Sofía no entendía muy bien la razón. En el exterior estaba a punto de amanecer y en el cielo la primera claridad desgajaba la oscuridad de la noche. A lo largo de las amplias avenidas se podía ver bien poco. Los zombies se agolpaban frente al centro comercial. Había tantos que sus cuerpos apestosos empujaban continuamente a los cristales, que afortunadamente no cedían. Alguno aplastaba su rostro contra el frío vidrio, lo que provocaba una imagen más dantesca de estos monstruos criminales. En ocasiones, cuando se apartaban del cristal, dejaban pegado a él algún pedazo de su rostro, algo realmente vomitivo. Sofía no podía evitar sentir una gran tranquilidad cada vez que se veían los cristales pintados de hoja doble a prueba de balas. Por mucho que golpearan, no lograrían nunca acceder al centro. Además de levantar un muro paralelo a las cristaleras, tenían mente pintar los cristales para dejar de estar expuestos a la vista de aquellos mentecatos sin vida. Tal vez así se olvidarán de ellos y les dieran algún respiro. Pero de momento prefería verlos. No perder el contacto, saber que estaban ahí, escuchar su cansino golpear en los cristales y su pesado ronronear. Sí, ellos tenían toda la paciencia del mundo, pero ella les demostraría quién tenía los huevos más grandes de aquella isla. En el fondo le gustaba pasear por aquella zona y sentir que les había ganado la partida. A veces pensaba la suerte que tenía de haber sido una de las pocas personas en el interior del centro comercial que había sobrevivido aquella fatídica noche de reyes. Si estaba sola, en algunas ocasiones miraba a los zombies a la cara y les hacía una peineta, el dedo corazón bien alto. Tal vez fuera una reacción infantil, pero se sentía mejor al hacerlo y no consideraba que tuviera que dar explicaciones a nadie por ello. Cuando sus compañeros despertaron, establecieron el orden del día. Una de las tareas más duras era hacer un repaso a la despensa que había heredado el conquistar al centro comercial. Contaban con todo tipo de provisiones. Muchas de ellas no resistieron el paso de los días y tuvieron que tirarlas, en especial la carne, la fruta y las verduras. Pero había todo tipo de conservas y productos que tardarían mucho tiempo en caducar. Además había toda una bodega de jamones congelados de todo tipo y muchos kilos de la típica sobresada. —Hoy nos merecemos una comida por todo lo alto —dijo José mirando los jamones que colgaban detrás de la zona chascuteria. —Y además haremos pan. Hay bastantes barras congeladas que podremos hornear. —Perfecto. Pero sobre todo, revisen y anoten las fechas de caducidad de los productos para ir consumiéndolos según caduquen —dijo Sofía, asumiendo su liderazgo. —No esperaba permanecer encerrada más de una semana y ya llevamos casi un mes, por lo que conviene tener cuidado y ser previsores. A este paso, de aquí a un año tendremos que acabar sembrando fruta en la azotea y cazando palomas a tiros. —Es una lástima que no haya un helicóptero en el tejado con el poder escapar, ¿sabes? —señaló José. —El lipuerto, al menos, sí lo hay. Lo crearon en vista de lo sucedido durante la gran plaga —añadió Sofía. —De todas formas, creo que ninguno de nosotros sabe cómo pilotar uno de esos trastos. —Por cierto, después del encuentro con nuestros amables vecinos, ¿crees que hemos de repartir las armas con... bueno, todos nosotros los que quedamos aquí? —inquirió pensativo José. —No me parece una buena idea. Ya no sé de quién fiarme y de quién no. ¿Te imaginas a Doña Patrick con una escopeta? —Bueno, al menos tú ya tienes la de Manu. Imagino que ya habrán podido disfrutar de su momento a solas, ¿verdad? —Eres un idiota, José. Eso no se le pregunta a una señorita. —Esto con Franco no pasaba. Por Jaume Barker. —La señora Cruz tenía dos problemas. El primero y más importante era el grupo de zombies que desde hacía unos días, con sus dos noches, apurreaba sin descanso la puerta blindada de su piso, un ático. Los miraba de vez en cuando a través de la mirilla, deformados por el ojo de pez, con sus ojos vacíos e inexpresivos. Bueno, los de su vecina Paca a veces parecían transmitir cierto odio. ¿Se acordaría de que no la dejó entrar en su casa y por eso la pillaron? Bueno, eso daba igual. Ella aseguró que hubiera hecho lo mismo. El segundo era que se le estaba terminando el agua y las provisiones. Cuando había empezado el ataque masivo de zombies, la comunidad de vecinos había decidido compartir las provisiones y guardarlas en el sótano. Ella lo había aceptado, aunque se había guardado algunas. Por si acaso. La solidaridad bien entendida. Y todo eso. Tom llevaba varios días su vida en los restos de la azotea de un edificio vecino al de la señora Cruz. Su helicóptero se había estrellado allí cuando su compañero se había empezado a transformar en uno de los numerosos muertos vivientes que pululaban ahora por las calles de Palma. Sus fuerzas le estaban empezando a fallar. Creía al principio que el rescate no tardaría mucho en llegar. Sin embargo, empezaba a sospechar que el ejército estaba desbordado y que dependía solo de él. Mateo, el futbolista cubano, se había escondido en el sótano al que se accedía desde cerca del patio de la comunidad y donde se almacenaban las provisiones de la misma. Tenía comida y bebida para semanas. Los zombies se habrían podrido si se llegaran a pudrir del todo, antes de que necesitara salir. Excepto por un problemilla del que empezaba a ser consciente poco después de encerrarse. Su maldita claustrofobia. Aburrida, la señora Cruz reflexionaba sobre quién tenía la culpa de su situación. La culpa de todo era de Felipe González. Fue llegar los socialistas al poder y empezaron a aparecer zombies por todas partes. No hacía falta ser muy lista para ver la relación, opinaba la señora Cruz. En el rellano seguía habiendo un buen montón de cadáveres andantes, demasiados para salir con armamento. Ya ella lo tenía. Pero algo tendría que hacer. Y pronto. Las raciones de alimento concentrado que habían mantenido alejado el hambre de Tom durante esos días habían terminado. Eran asquerosas, aunque con las opciones que tenía, si salía de esa, lo primero que haría sería meterse un solo millo de ternera de un kilo entre pecho y espalda. En su pequeña mochila de supervivencia, que había podido rescatar del helicóptero antes de que se hundiera buena parte del edificio con su peso, ya solo quedaba un revólver, una granada y un par de cohetes de emergencia. Se había acabado el ir retrasando lo inevitable. Intentaría descender escalando hasta la calle. No era una gran distancia, solamente cuatro pisos. Una mierda no lo es. Cuando debía hacerlo de forma silenciosa sin llamar la atención de los relativamente escasos zombies que deambulaban por la calle 31 de diciembre, Mateo estaba seguro. El techo estaba descendiendo. La habitación era ahora más pequeña. La señora Cruz era una mujer de edad avanzada, según ella. Para los demás era una vieja insoportable, pero eso no venía al caso. Su fuerza era escasa, su agilidad ridícula, su velocidad nula. En un enfrentamiento con zombies le convenía buscar elementos que le tiran a McNacca. Se puso a rebuscar en armarios y cajones cualquier cosa que le pudiera ser útil. Total, no tenía nada mejor que hacer. Al cabo de un rato en la cocina empezó a concebir un plan. Toma estaba colgado de un ensaliente de la azotea y se balanceaba para intentar agarrarse en una tubería especialmente gruesa y apetecible. Haga usted, amigo lector, si le apetece, el chiste gay que se crea oportuno. Si lo conseguía, podría pasar el cinturón por detrás y bajar sería relativamente fácil. Si no, estaba muerto. Mateo estaba seguro. Al ir bajando el techo, cada vez había menos aire en la habitación. La señora Cruz hablaba sola a veces. Así estaba segura de que él escuchaba una persona interesada en lo que decía. Julia, Julia, te ha quedado una obra de artesanía. El motivo de su orgullo era lo que ella llamaba su armadura. La infección de los zombies se transmitía por su mordedura, por lo que era crucial evitar cualquier posible mordisco. Así que se había puesto la ropa más gruesa que tenía. Varias capas entre unos pantalones de pana que se ponía en excursiones. Una falda de invierno y un viejo delantal. Unas botas para la lluvia, guantes para el horno en las manos y una cazadora de cuero y el casco que usaba a su hijo. Pasto de los cadáveres andantes. Para ir en moto. El casco tenía un visor de plástico grueso que lo había pegado con una cola ultra fuerte para evitar que los zombies pudieran levantarlo y le arrancaran la nariz de un bocado. Ese uniforme le garantizaba cierta protección puntual ante un ataque. La señora Cruz era consciente de que necesitaba algún arma y había optado por un viejo rodillo de amasar. Con un buen golpe le abriría el cráneo a cualquier zombie. Sobre todo ahora que le había clavado un cuchillo de cocina de forma perpendicular y que lo atravesaba. Como lo más posible es que se le atascara en el cráneo de algún zombie necesitaría alguna otra cosa. Tom saltó al vacío. La sensación del transcurrir del tiempo es muy relativa. Cuando se te va la vida en ello, la cosa es eterna. Para Tom ese salto duró toda una vida. Dicen que cuando uno está muriendo ve pasar toda su vida ante los ojos. Tom aún estaba acordándose de los bocadillos que le hacía su madre cuando iba al colegio cuando se agarró de la tubería. El peso del piloto de helicóptero hizo que se le resbalara algún de las manos, pero pronto puso los pies para poder frenar la caída. Tom respiró profunda y lentamente. Mateo estaba seguro. No podía seguir allí o iba a enloquecer. Su corazón latía acelerado. Sudaba como un cerdo. Le faltaba el aire. Era cosa de locos. Estaba en un lugar donde muchos pagarían por estar y tenía que abandonarlo. No cogió nada. No quería una bolsa que pudiera ser agarrada o que se enganchara en un momento decisivo. Ya se preocuparía más tarde de comer. Iría hacia casa de un amigo, compañero del equipo, a ver si él lo podía ayudar unos días. Era futbolista profesional y estaba acostumbrado a correr. No oía ruido fuera. Parecía que los muertos vivientes se habían desplazado a otra parte. Ya fueron los pisos superiores o la calle. Abrió la puerta lo más sigilosamente que pudo con el corazón en la boca. Intentaba respirar lo más silenciosamente posible, aunque mucho se temía que estaba fracasando. Echó un vistazo rápido. Nadie a la vista. Hora de salir corriendo. La señora Cruz estaba contemplando en el espejo del armario ropero de su habitación. Había añadido a su armadura un gran cinturón del que colgaban los cuchillos más grandes que había encontrado en la cocina y una pequeña linterna. Aparte, había afilado los palos de la escoba y de la fregona. Ese gran invento español para tener algo que le sirviera para poder atacar a una cierta distancia. En ese momento oyó un gran estruendo y un escalofriante huyido que venían de la calle. Tom tenía las dos piernas rotas. La tubería se había roto súbitamente y se había desplomado en una fracción de segundo al asfalto. Estaba huyando de dolor. El fémur intentaba controlarse para evitar la tensión de los muertos vivientes que se empezaban a acercar lentamente. Pero no podía. Tenía parte del fémur derecho que le salía del muslo. Estaba perdiendo mucha sangre. Y la pierna izquierda estaba hecha migas. Mateo se quedó helado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué había sido eso? ¿Tenía que parar a pensar si seguir adelante? ¿Era ese un momento ideal para escapar o todo lo contrario? Daba igual. No iba a pasar ni un minuto más dentro de ese agujero. Se puso a correr. Atravesó la entrada de la finca con esos buzones a los que no llegarían cartas en mucho tiempo y salió a la calle. Allí vio a un soldado herido gritando como un poceso. El escándalo que estaba montando estaba haciendo que se fueran acercando muertos vivientes de distintos puntos de la calle. Algunos salían de calles secundarias cercanas. Y otros venían de los pisos superiores. Los oyó cuando estaban a punto de acabar de bajar la escalera y tomarlo por la espalda. Apretó el acelerador. No podía evitar sentirlo por el soldado. Pero no podía hacer nada por él. Intentar llevarlo encima era suicida y el número de zombies era cada vez mayor. Mateo corrió, corrió y corrió. Iba por el centro de la calle para poder controlar cualquier posible peligro. Iba esquivando a los zombies con relativa facilidad. Si podía driblar a jóvenes deportistas, no debería tener muchos problemas para hacerlo con lentos cadáveres hambrientos. El problema era si te cercaban un grupo numeroso o poco dispersos. Los aullidos del soldado se fueron quedando atrás. Cuando se dio cuenta había llegado hasta la puenta de la riera. Allí se paró un momento a recuperar el aliento y a pensar qué iba a hacer. Huchó un auto en la lejanía. La señora Cruz estaba eufórica. Los zombies del rellano se habían ido atraídos por el soldado que había salido de no se sabe dónde. Esperaba que llegara en algún momento a la ayuda del ejército, aunque no de una forma tan abrupta y estrambótica. Con su armadura lista se preparó a salir de su piso. Abrió la puerta lo más silenciosamente que pudo. Nada. Empezó a bajar lentamente a los escalones. Su intención era llegar al cuarto de vivieres. Si había alguien dentro, confiaba en que él abriría. Ella haría lo mismo si la situación fuera la inversa. Y si no, se acomodaría allí a pasar lo mejor posible las semanas o meses venideros. Esperaba que si había alguien no fuera el negro y joven Mateo. Compartir un espacio tan pequeño durante un largo periodo de tiempo con alguien de una raza tan lasciva aseguró que no podía traer nada bueno. No quería acabar siendo el juguete sexual de un depravado. Ya le bastó con su difunto marido. —¡Céntrate, Julian, que te pierdes! Oye un ruido algo más abajo. Pasos. Alguien estaba subiendo. Tom estaba viendo pasar su vida a toda pastilla ante sus ojos. Vaya. Era verdad. Lenta pero inexorablemente, los seres que se habían convertido en la cabeza de la cadena alimenticia lo estaban rodeando. Algunos ya abrían la boca. Otros extendían los brazos o sus muñones. Era el final. Eran tres zombies, barones, desconocidos. Con los gritos que estaba pegando el soldado que estaba llamando la atención de los zombies de los alrededores, a la señora Cruz le había tenido que tocar unos sordos. Peor. Eran jóvenes. La señora Cruz estaba convencida de que las nuevas generaciones tenían pánico a las responsabilidades, al trabajo y al compromiso. No le extrañaba que un zombie joven no hiciera lo que se le corresponde. Se preparó a luchar en el rellano del segundo piso. Los recién llegados se dirigieron hacia ella, estorbándose ligeramente entre ellos. La señora Cruz le clavó sin remilgos el palo de la freguna en el ojo al más cercano hasta que él atravesó el cráneo. Una sangre espesa y oscura, casi negra, le salpicó el delantal. Soltó el palo cuando el zombie cayó al suelo desplomado. Los otros dos lo pisotearon sin problemas. El palo de la escoba fue para el siguiente. Esta vez no hubo tanta suerte. Se desvió y quedó atascado en el hueco orbital. Ante la situación, la señora Cruz cambió de estrategia y empujó lateralmente. El zombie se fue por el hueso de la escalera, con el palo de la escoba clavado en un ojo. Aún quedaba uno. Tom sacó los cohetes destinados a pedir auxilio y los lanzó a un par de zombies que tenían demasiado cerca para su gusto. Uno de ellos empezó a arder y se quedó quieto mientras era pasto de las llamas. El otro estaba en un elevado grado de putrefacción y el cohete lo atravesó yendo a parar al escaparate de un bar. Cogió el revorbel y fue disparando hasta que se acabó toda la munición. Ya solo le quedaba la granada. Había acabado de ver pasar su vida ante los ojos. Esperó a que estuviera más cerca. Quitó la espoleta. El último zombie estaba allá encima. La señora Cruz la golpeó con su rodillo tuneado en la cabeza con todas sus fuerzas. El cuchillo le quedó clavado en el cráneo. El zombie pareció no inmutarse. Cogió a la señora Cruz por el brazo y le pegó un buen mordisco con ganas, con ansias. La señora Cruz gritaba de dolor y de pánico y le golpeaba con sus escasas fuerzas con el otro brazo. Era inútil. Durante un momento como si lo extrañara la situación, el zombie dejó de morder. No había podido atravesar la cruz a calzadora de cuero. Tras unos momentos, volvió a intentarlo. Pero la señora Cruz había aprovechado esos escasos segundos para serenarse y agarrar con el brazo suelto el cuchillo más grande que llevaba. Con un rápido movimiento le seccionó medio cuello. La oscura sangre de los zombies salió despedida en todas direcciones. La cabeza le quedó colgando en la espalda. El maldito muerto viviente seguía activo intentando morder, pero al encontrarse viéndolo, todo al revés estaba claramente desorientado. Un segundo corte preciso acabó con la actividad del condenado. La cabeza rodó por el rellano lentamente mientras el cuerpo caía desplomado. La señora Cruz examinó el brazo. Estaba todo bien. Nada como un buen cuero español. Todo el edificio tembló. El ruido fue ensordecedor. Algo había explotado muy cerca. Ahora sí que iban a acercarse zombies. Tenía que llegar ya al sótano. Al cuarto de las provisiones. Bajó lo más rápido que pudo los dos pisos que le faltaban. Cerca de los buzones estaba el zombie con el palo de la escoba clavado en el ojo. Tenía los huesos de la columna rotos. Y sin embargo seguía vivo y hambriento. Apenas podía moverse, pero intentó reptar hacia donde estaba la señora Cruz. Pero la anciana pudo esquivarlo sin problemas y llegar hasta el deseado escondite de la comida. La puerta estaba abierta. Entró rápidamente y la cerró. Rodó la llave y todos los vestillos que había. Por fin estaba a salvo. Tenía todo lo necesario. Agua, comida, un refugio. Empezó a relajarse. Encendió la linterna para poder orientarse. La sangre se le heló. No estaba sola. Allí estaba lo que había sido su vecina Paka. La tenía encima. Ella también tenía allí un refugio. Y comida. El regreso de los muertos. Por Pérez Pérez. Si vuelves a hacer eso, me encargaré personalmente de que una semana no puedas masticar más que tus propios dientes, me explicó. Estas fueron las primeras palabras que escuchó Blas Enklens al ingresar en el centro penitenciario de Palma. Esa frase salió de la boca del guarda que lo escoltaba a su salda. El motivo era una muy cultivada deformación profesional, gracias a la cual Blas, al sentirse empujado repentinamente por su captor, la dio al cuerpo con intención de soltarse de la presa, causando que el guarda perdiera el equilibrio durante un segundo. Blas asintió resignado al oír las palabras del guarda mientras éste la acompañaba a su celda. El nerviosismo del guarda estaba totalmente justificado, pues se encontraba ante la tarea de escoltar hacia su destino a un alemán de metro 90, con una constitución de atleta que, aunque pudiera parecer que últimamente había descuidado un poco su forma física, conservaba gran parte de las habilidades que le habían llevado a ser uno de los miembros más respetados del gremio de la seguridad privada del lujo de la isla de Mallorca. De camino a la celda, Blas rememoraba la triste cadena de acontecimientos que le habían hecho encontrarse en esa cárcel, castigada por la sobrepoblación que sufría a raíz de la primera placa zombie, y que la convertía en un lugar menos que pasible. La dictadura virtual en la que se habían convertido la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo civilizado, unido a los saqueos y demás delitos derivados de una situación de caos de esa magnitud, hacían que la penitenciaría de la isla sufriera un serio caso de sobrepoblación y descontrol. Blas de Mudud es Alemania, después de haber sido miembro de la división especializada en el exterminio de zombies del KSK, Comando Spechnen, el Comando de Fuerzas Especiales Alemán, creado especialmente durante la primera plaga para combatir las hordas no muertas. Dicho sea de paso, se trataba de una de las unidades más eficaces del mundo, y se dedicaban a sus labores con una eficiencia típicamente alemana. Harto de esa vida, y coincidiendo con el final de la primera gran oleada, agradecido por haber conservado su cordura relativamente intacta, al contrario de la mayoría de sus compañeros de unidad, decidió retirarse al antaño para la tisiaca isla Mallorca. Allí podría ejercer que en el sector privado, trabajando para cualquiera de los ricos y famosos que poseían allí una lujosa residencia. Y que después de la primera plaga se habían vuelto especialmente derrochadores en lo que a medida de seguridad respetaba. Para él, Mallorca resultaba una elección de destino bastante lógica, ya que contaba con un elevado porcentaje de población alemana, y otro porcentaje considerable de lugareños que habían aprendido su lengua, sobre todo en el sector de los servicios. Poco esperaba Blas al llegar a la isla que una gran mayoría de esa población germana se hubiera vuelto a Alemania durante la primera plaga, ya que opinaban que si bien las Baleares eran un buen destino en el que vivir en época de paz, nada mejor que su bien preparado país de origen para combatir una situación de esas características. Así que Blas acabó por aprender a hablar español y chapurrear algo de mallorquín, catalán o como se le llamaran, pese a que aún le costaba entenderlo dependiendo de la velocidad y el acento del interlocutor. Pese a ello, poco tuvo que desenvolverle en el uso de esas dos lenguas, pues la mayoría de los clientes para los que había trabajado desde que llegó a la isla eran de procedencia americana. Sus últimos clientes fueron un matrimonio de actores estadounidenses. Él era un serio y agitado ganador de dos premios Oscar descendiente de un linaje de actores, y ella una belleza morena también Oscarizada. Una de esas mujeres que al mirarlas directamente a sus oscuros y profundos ojos hace que te tiemblen las piernas y se te corre la respiración. Era una de esas parejas que al verlas no puedes sino preguntarte cuán elevado debió de ser el nivel etílico de ella al decidir casarse con semejante defesio de hombre. Y ese fue precisamente el error de Blas. Un día, mientras aseguraba el perímetro desde una terraza de la casa de la pareja de Costa North, vio que un par de zombies se acercaban al gran muro de protección que los separaba ahora de los no muertos, y que antaño había servido para separar a la pareja de la chusma a pie. En esos días la pandemia estaba controlada, y las ocasiones de encontrarse con esos seres eran escasas. Pese a que el muro y otras medidas de seguridad instaladas por Blas lo separaban del peligro, ante un avistamiento como este, Blas siempre decidía acabar con ellos, para ejercitar la puntería, para cooperar a que no se propagara otra vez la plaga, y lo más importante, para combatir el aburrimiento. Era ya bien entrada la mañana y los actores dormían profundamente en uno de los dormitorios, probablemente debido al consumo de alcohol y otras sustancias menos legales al que se sometían por la noche. Blas se disponía a batir los primeros zombies con su rifle Heckler Hodge MSG-90 de mira telescópica, cuando sintió el aliento de la mujer en su nuca. —¡No te muevas! —susurró ella colocando una de sus delicadas manos sobre el hombro del tirador mientras apoyaba su frente contra la zona occipital de la cabeza de Blas, intentando mirar también por el visor telescópico. —¡Quiero ver qué se siente matar a uno de esos monstruos! El germano sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca, mientras al soltar el aire de sus pulmones presionaba con suavidad el gatillo. La cabeza de lo que antes había sido una persona estalló en pedazos, mientras la mujer sentía el retroceso del arma a través del hombro de Blas. —¡Excelente puntería, señor Engels! ¡Ahora déjeme probar a mí! —volvió a susurrar la mujer, mientras colocaba su mano derecha sobre la mano de Blas, e introducía su dedo índice en el gatillo sobre el dedo del tirador. Envolvió la cintura del hombre con el otro brazo, presionando su cuerpo contra la espalda del cada vez más nervioso alemán. El segundo disparo tuvo sobre el segundo zombi el mismo efecto que el anterior, y esparció trozos de cráneo y cerebro por todo el pavimento. Mientras el nervioso tirador daba un paso hacia su izquierda y bajaba el rifle, intentando poner fin a la tensa situación, la mujer colocó su cara a escasos centímetros de la suya y musitó. —¿Es usted tan jodidamente bueno en todo lo que hace? La mujer interceptó el intento de respuesta de Blas antes de que se produjera, con un apasionado beso. El empleado de la actriz no pudo continuar resistiéndose ante semejante rebato, y ambos acabaron haciendo el amor en el suelo de la terraza. Pero justo cuando se encontraban presos de las llamas del deseo, totalmente ajenos a lo que sucedía a su alrededor, el resacoso marido apareció gritando como un poseso. —¡Bájate de encima de mi mujer, hijo de la gran puta! Para resumir el desagradable incidente, digamos únicamente que el actor acabó con un ojo morado y que desgraciadamente Blas no pudo acabar lo que a la mujer había empezado. Ese mismo día, cuando Blas pensaba sobre lo sucedido en su casa de Alcudia, una dotación de la Guardia Civil se presentó exigiendo que los acompañara, argumentando que así lo requería una denuncia interpuesta por cierto actor, que lo acusaba de robo de varios millones de dólares, aprovechando que solo siendo el jefe de seguridad disponía de acceso libre a su mansión, y de agredirla al informarle de estar al corriente de dicho hurto. Debido a la influencia y riqueza perfectamente utilizados por el demandante, en un sistema totalmente corrupto y tras una pantomima de juicio, Blas acabó siendo rápidamente sentenciado a varios años de cárcel. —Recuerda, Mamón, otra como la de antes y te pasas una semana en aislamiento. El golpe de la puerta metálica de la celda al cerrarse ante el reciente encarcelado, en las palabras del guardia, le hicieron abandonar súbitamente al recuerdo del pasado, siendo consciente de que, en un lugar como ese, solamente importaba si podía sobrevivir al presente. En la celda le esperaban dos reclusos que a partir de entonces serían sus compañeros de habitación, uno menudo, moreno y repeinado con la mirada perdida permanentemente, que le resultaba bastante familiar. Y otro largucho, huesudo y demagrado, el tipo de persona que pese a su poco imponente físico, su porte y sus cicatrices, delataban que había estado metido en incontables asuntos de dudosa legalidad durante su larga vida. —Soy Gínez, y este es el presidente —dijo el personajillo. Tras las presentaciones, Blas reconoció al mediático recluso, anteriormente un cargo importante del gobierno balear, ahora venido a menos. Y se sucedieron unos minutos de incómodo silencio, con los reclusos sentados cada uno en su respectiva cama y con Blas familiarizándose con la que a partir de ahora iba a ser su residencia. —Bueno, y díganme qué deseas aquí —dijo el alemán, intentando romper el silencio. —En un rato nos dejarán salir al patio y después iremos a comer —anunció Gínez. —O mucho me equivoco, o tú nunca has pisado una cárcel en tu vida —siguió el preso. —No, no te equivocas —confirmó Blas. —Pues te daré el mismo consejo que le di al presidente cuando lo enchirchorraron por chorizo. Se acercó Gínez contento por el torpe juego de palabras que acababa de llevar a cabo. —No confíense en nadie y no te metas en problemas. —Mientras Blas meditaba sobre el básico consejo que acababa de recibir, sonó un timbre en todo el pabellón, seguido de ruido de pasos por los pasillos. Eso indicaba la esperada hora de recreo, durante la que se les permitía ir a la galería. Los reclusos salieron y se dirigieron al patio exterior. Antes de llegar a los portones que les separaban del codiciado aire libre, pasaron por delante de un pasillo oscuro con guardias apostados ante una puerta con apariencia de más segura que a cualquiera de las que hubiera visto en su corta estancia en la prisión. Al pasar cerca, Blas oyó un grito proveniente del interior que le heló la sangre y un acto reflejo hizo que se detuviera a mirar. —Sigue caminando. —Carajo. —susurró un aterrorizado Gínez. —Recuerda el consejo. No te metas en problemas. —¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? —asintió Blas mientras reanudaba el paso y miraba con disimulo al suelo. —La zona 11. —dijo Gínez, con cierto temblor en la voz. —Hace pocas semanas que ha entrado en funcionamiento. No sabemos con seguridad qué es lo que hay adentro, porque ninguno de los que han entrado ha vuelto para contarnoslo. A juzgar por las prendas de los que han trasladado ahí debe de ser algún tipo de pabellón de aislamiento o castigo. Y oyendo los gritos que a veces salen, no creo que los pongan a tomar el sol, así que créeme. Es el último lugar en el que querrías estar. Al llegar a la puerta de metal corredera que le separaba del patio, la luz brillante del sol deslumbró. Al ahora nuevo recluso Blas. Y mientras sus ojos se acostumbraban, una leve brisa meció sus rubios y cortos cabellos. Una sensación de paz la invadió brevemente. La respiración al aire fresco y sentir el aroma era algo lejano del mar. Viendo cómo está el mundo afuera, esto no está tan malo, ¿sí? Disfrútalo, que antes de que te des cuenta, nos vuelven a meter para adentro. Le dijo Gines, antes de desaparecer hacia un rincón en el que hacer sus trapicheos. Los ojos de Blas empezaron a acostumbrarse a la claridad y vislumbró lo que le parecía un espacio mucho más pequeño de lo que su mente había fantaseado unos segundos antes. Se trataba de un rectángulo amurallado con paredes de cemento, con un par de canastas de baloncesto y algunos bancos. La mayoría de los reclusos se agolpaban en las paredes fumando y hablando entre sí, mirando recelosos a los demás atentos ante cualquier posible amenaza. Otros jugaban a algo a medio camino entre el rugby y el full contact, pues a estar convencidos de estar jugando al baloncesto. Y otra buena porción de los reclusos se dedicaban a hacer flexiones abdominales y ejercicios de musculación en general. Llevaba apenas unos minutos disfrutando del aire libre y familiarizándose con su nueva zona de recreo cuando por el rabillo del ojo vio un recluso vibrado y con cara de mala uva pasar cerca de él, con su nerviosa mirada centrada en Gines. Llevaba un paso demasiado apresurado como para ir con las manos en el bolsillo, y sus años de experiencia en la profesión de guardaespaldas le aseguraban que aquello solo podía significar que ocultaba algo que no quería que los demás vieran, probablemente un arma blanca de fabricación casera, sin siquiera pensárselo. Como por acto reflejo, el germano se puso a caminar tras el recluso que ya estaba más cerca de su presunto objetivo, con paso firme pero intentando no desvelar su intención. En este corto trayecto, Blas dejó de actuar por acto reflejo y durante un segundo reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. Iba a meterse en medio de una agresión, sin tener la más mínima información sobre el motivo de la misma, para defender a un tipo al que acababa de conocer. De otro tipo con aspecto bastante peligroso, sin siquiera estar completamente seguro de que esa agresión fuera a producirse. Aunque como siempre le recordaba a Gondor, su superior en el ejército alemán, estaba predestinado a ejercer de guardaespaldas. No en vano, Blas significaba en alemán protector constante, y Engels, ángel. Así que no tenía mucha elección. El instante de duda se acabó cuando vio que el sospechoso a unos escasos dos metros de Gines sacaba del bolsillo algo metálico mientras pronunciaba el nombre de su ya no tan presunta víctima, que se encontraba de espaldas hablando con unos reclusos. Justo cuando Gines empezaba a darse la vuelta, la mano de la hora ya más que confirmado asaltante era agarrada enérgicamente desde su espalda por Blas. Con una mano sujetó y giró la mano del punzón, mientras con la otra agarró el antebrazo, hincando los dedos y esperando separar los tendones de la cara interior del mismo, provocando que el atacante soltara el arma a causa del dolor repentino. Mientras retorcía discretamente el brazo del sorprendido recluso, y lo mantenía entre sus dos cuerpos, le dijo acercándose por la espalda. Si eres listo, lo dejarás correr y volverás por donde has venido. Los guardias no se han dado cuenta y no queremos que sea así como termina el día, ¿o sí? Blas soltó la presa y mientras un sorprendido Gines observaba atonito la escena, el atacante se apresuró a girar y ponerse de cara a Blas. Tan pronto ésta ablojó el agarre. Lo miró fijamente y Blas le devolvió la mirada fría y, decididamente, como solo alguien que ha visto y causado tantas muertes y destrucciones, era capaz de hacer. Esto no ha acabado aquí, farfuchó el preso antes de marcharse. Blas y Gines lo observaron mientras se marchaba con un paso apresurado, volviéndose para mirarlos con desprecio un par de veces y sujetándose el dolorido brazo. —Eres un poco retrasado. En menos de una hora en la cárcel ya te has metido en problemas con el Chema. —¿Es que no entendiste mi puto consejo? —respetó el nerviosísimo Gines. —De nada —respondió Blas. —Ahora me vas a contar de qué iba todo esto. —El maricón de Chema es el recadero de Tomio, que está convencido de que he chivado a los guardias de uno de sus negocios. —Cosa que, por cierto, no lo hice —se apresuró de decir Gines. —¿Tomeo? —preguntó Blas. —¿Aquel el del gorro de vaquero? —dijo el menudo hombrecillo señalando a un grupo de reclusos al final del patio, con los que estaban hablando ahora Chema. Y que estaba empezando a mirar en su dirección buscándolos con la mirada. —Es uno de los tipos de paz peligrosos de la cárcel, ¿sabes? —Tiene nómina a algunos de los funcionarios, además de un pequeño grupo de guardaespaldas entre los que se encuentran tu amigo del punzón —añadió. Tomio en realidad se llamaba Ferran Torini, un mafioso barcelonés de ascendencia siciliana que había pasado su adolescencia en Texas, escondiéndose junto a su padre, el capo conocido como el Dr. T, quien huía de los intentos de captura por parte de la policía española. Al morir, su padre volvió a España con intención de seguir con el negocio familiar y se estableció en Mallorca, donde sus lujos y excesos pasarían desapercibidos entre la caudalada élite de la isla. Al volver, siguió vistiendo de la manera tejana, lo que le hizo merecedor del mote de Tomeo, al vestir de manera parecida al cantautor mallorquín Tomeo Peña. Dicen que fue encarcelado en un hospital mientras su mujer daba a luz a primera hija, y que podría haber escapado de la policía de no haber sido, que no ignoró las llamadas de aviso de sus sicarios y amigos, que conocían las intenciones de la policía de aprovechar ese día para detenerlo. —¡Prepárate! ¡Se dirigen hacia acá! —se tensó Blas. En aquel momento sonó la sirena que indicaba que se había acabado el recreo y que era la hora de volver al interior. Blas y Gines apresuraron a entrar en el bloque de celdas, y así, rehuir lo más que se cura a Tangana. —Parece que hoy nos hemos librado, ¿no? —observó Gines, mientras aún sentía la penetrante mirada de Tomeo y sus secuaces en la nuca. El flujo de presos fue cortado por unos celadores armados mientras transportaban a un preso a la zona 11. Junto a ellos, un par de científicos con patas blancas ligeramente manchadas de una sustancia rojiza, aunque demasiado negra como para tratarse de sangre humana, flanqueaban al preso inmovilizado en una camilla que gritaba como un cerdo en un matadero. —¿Qué carajo están haciendo con nosotros? ¡Caminen hacia el comedor! —exclamó a los presos enérgicamente uno de los guardias armados. Una vez, el preso y su comitiva desaparecieron tras la puerta, al final del pasillo. Blas y el resto de los reos se fueron sentando de manera lenta y ordenada tras haber recogido su bandeja con la comida del día, que consistía en un descolorido tómpet de primero, una purguesa de segundo, un mendrugo de pan rancio y un vaso de agua del grifo. Mientras los presos se gustaban tan suculento manjar, entró en el comedor uno de los celadores de la zona 11, con un aspecto desaliñado, pálido e inquieto. Pese a ello, pasó totalmente desapercibido entre los hambrientos presos y sus concentrados compañeros. Se dirigió a un grupo de guardias e insistió en hablar en privado con uno de ellos. Tras retirarse a una zona más apartada dentro del comedor, se dispuso a contarle al guardia que acompañó a Blas a su celda horas antes, lo que sin duda era la causa de su desasosiego. Simultáneamente y al notar la ligera falta de atención de dos de los guardias, Tomeo y tres miembros de su banda se dirigieron hacia Blas de manera rápida y disimulada. Todos ellos portando navajas de fabricación casera, con esperanza de terminar lo antes comenzado. Blas, que se encontraba de espaldas a ellos sentado en una de las largas mesas del comedor, leyó en la cara de angustia de Gines el acercamiento de los reos antes de que éste pudiera pronunciar una sola palabra de aviso. Sin volverse, Blas rápidamente inquirió. ¿Cuántos? Cuatro, respondió el agitado Gines. Sin mediar palabra, Blas agarró la bandeja y con un rápido movimiento arrojó al aire por encima de su hombro la comida que ni siquiera había llegado a probar, mientras se levantaba de su salto. Los matones, ahora cubiertos de comida, se detuvieron unos instantes sorprendidos por el aluvión alimenticio, distracción que aprovechó Blas para romper varios dientes y parte de la mandíbula con la parte fina de la bandeja al enemigo más cercano, que curiosamente se trataba de Chema. No habiendo soportado la bandeja, tal impacto repentino se dobló y quedó inservible para otro ataque a defensa. Así que mientras Chema caía inconsciente al suelo, el alemán lanzó los restos de la bandeja a la cara del segundo matón, que al volver a detenerse durante un segundo ante el impacto se convirtió en un blanco fácil para una patada ascendente de Blas, que hizo que los testículos de éste prácticamente le golpearan el paladar. Al tercero de los matones, un tipo grande con físico de culturista envistió a su víctima con su improvisada navaja usando una estocada horizontal dirigida a la parte medio de su abdomen. El exmilitar giró sobre sí mismo, dejando pasar la navaja a escasos centímetros de su cintura, y una vez dentro de la guardia de su oponente, propinó un tremendo codazo a la nariz de éste, seguido de una patada descendente a la rodilla, suficiente como para provocar una cojera crónica. Para su sorpresa, el gorila aún tenía fuerzas para resistirse, y volvió a atacar con su arma, esta vez a la cara de Blas. Éste a duras penas consiguió sujetar su brazo antes de que le asestara un golpe letal, y su intento de contraataque con el otro brazo fue frustrado por la mano libre del rival, que para entonces se sostenía sobre una sola pierna y estaba sangrando profusamente por la nariz. Tablas. Los dos hallaban con las mismas bloqueadas, forcejeando para librarse y acabar con el oponente, con la tal intensidad que Blas había descuidado por un momento al cuarto rival. Tomeo, que se acercaba por respaldo y se disponía a apuñalar al alemán. Por suerte para Blas, la pelea ya hacía unos segundos que duraba el tiempo necesario para que los guardias pudieran reaccionar e intervenir. Uno de ellos propinó un golpe con la porra en el costado del preso armado, suficiente como para hacerle soltar el arma y derribarlo. Un grupo más numeroso de guardias llegó hasta ellos y se encargó de separarlos. Mientras Blas y el culturista estaban sujetados por dos agentes cada uno, el guardia que había acompañado al germano hasta su celda se plantó ante él y con una sonrisa socarrona le comunicó. Te avisé antes de entrar. No toleramos ese comportamiento en nuestras instalaciones. Una semana de aislamiento para estos dos, dijo el guardia mientras señalaba a Blas y a Tomeo. Y llevan al resto a la enfermería. Añadió levantando la voz para ser oído por encima de los gritos y sollozos de los heridos, que se hallaban esparcidos por el suelo sobre varios charcos de sangre y algunos dientes. Cuando los guardias sacaban de allí a los heridos y a los arrestados, el cada vez más agitado guardia de la zona 11 volvió a acercarse tambaleandos hacia el compañero con el que hablaba antes del incidente. Estaba empapado de sudor con los dos botones superiores de la camisa desabrochados y las mangas armangadas. Y mientras sus compañeros cerraban de nuevo las verjas que separaban el comedor del resto de la prisión, se desplomó sobre el suelo. El guardia que acompañó a Blas a su celda, que era el otro único guardia que se había quedado dentro del comedor, se le acercó e intentó reanimarlo sin demasiado éxito. —¡Cuida a mis hijos! —dijo con un hilillo de voz el enfermo guardia, mientras enseñaba un corte reciente y poco profundo que llevaba en el brazo derecho de su amigo. —¿Pero qué estás diciendo? ¡Anoche estabas perfectamente bien, David! —exclamó atónito el guardia. —¡Corran! —foran las últimas palabras del carcelero antes de expirar. Mientras sujetaba el ahora cadáver de su amigo, el pasmado guardia empezó a tener sudores fríos y cayó en la cuenta de que podría tratarse de un caso de infección del virus Z. Conforme esa idea iba ganando peso, el hombre fue soltando los despojos de su colega con la intención de alejarse de él, pero no tardó en darse cuenta de que ya era demasiado tarde. En su décima de segundo, el ahora reanimado guardia abrió unos ojos tan negros como las profundidades del mismo infierno y de un firme giro de cabeza arrancó un buen pedazo de la manga del uniforme de su compañero. El asustado guardia dio un imposible salto hacia atrás mientras, entre gritos, conseguía zafarse de la presa del no muerto, que por fortuna no consiguió morder nada más que la tela en su ataque. No obstante, el nervioso carcelero no logró mantenerse en pie lo suficiente y acabó cayendo de culo, fruto de la propia inercia de su anterior salto. Mientras el zombi que ahora chorreaba una especie de baba negra por la boca, se quedó mirando profijamente a la garganta de éste mientras se disponía a saltar hacia su desafortunado camarada. Para sorpresa de éste, un grupo de presos se levantó y con la ayuda de unas bandejas colocadas estratégicamente a modo de escudo, consiguieron reducir el engendro sin recibir ninguna mordedura. —¡Ramón! ¡Abre la verja! —dijo el aliviado guardia a su compañero de fuera del comedor encargado de dicha tarea. Pero Ramón estaba un poco sobresaltado por lo ocurrido y no pudo reaccionar a tiempo ante lo que estaba por venir. Mientras el guardia de dentro esposaba al zombi, algunos de los reclusos empezaron a convulsionarse y retorcerse de un modo que ninguno de ellos allí presentes había visto jamás. En unos segundos las convulsiones se hicieron extensivas al resto de presos, que eran observados por ambos guardias en una mezcla de incredulidad y terror. Mientras el guardia del interior se movía rápidamente hacia la verja, dejando allí dentro al recién esposado zombi, los cerca de cien reclusos que conformaban el primer turno de comidas se doblaban sobre sí mismos como si de un espantoso baile de la muerte se tratara. De repente, empezaron a cesar las convulsiones, y los presos empezaron a erguirse lentamente, empezaron todos a girar sus cabezas hacia el cada vez más aterrorizado guardia y a revelar unos ojos con un brillo que distaba mucho de los de cualquier ser vivo. Cientos de ojos se posaron sobre él, mientras aborreaba la verga e imploraba ayuda al estupefacto Ramón. En una fracción de segundo los presos que estaban ahí se abalanzaron sobre él corriendo como posesos, haciendo que el guardia se viera aplastado contra la verga por una imparable marea de carne. Mientras tanto estos, lo despedazaron con una furia inusitada y una fuerza nunca vista en los zombis a los que por desgracia ya se había acostumbrado. Varios de estos seres le mordieron en brazos y manos arrancando algunos dedos a su cuerpo, mientras la sangre espesa y cálida brotaba por todo su cuerpo. Otros comenzaron a tirar de sus piernas con tal fuerza que acabaron por separarse del tronco, al tiempo que el resto hurgaba desde el ombligo del guardia hacia sus entrañas, consumiendo y esparciendo sus vísceras por los alrededores, tan cerca de la verga que consiguieron salpicar de sangre el uniforme de Ramón. En escasos segundos los agresivos seres daban cuenta de los pocos restos que daban del guardia. Unos se peleaban por lamer los últimos resquicios de carne en la calavera, y otros disfrutaban con las vértebras del difunto. Ante la perpleja mirada de Ramón que desde detrás de la verga observaba la escena sin que su cerebro pudiera procesar lo que sus ojos veían, tal era su estado de shock que ni siquiera se había planteado que la escena que estaba presenciando, la manera en la que se había transformado a los presos, así como su comportamiento era, según los conocimientos de los que disponía sobre los muertos vivientes, a todos los efectos, imposible. Entretanto, Blas se encontraba ya en la celda de aislamiento, contigua a la de Temio, ambos ajenos del incidente del comedor. Durante la primera hora que pasó en el sur lo oyó los insultos y amenazas que Tomeu le propinaba desde su celda, sin darse cuenta que poco podría ser contra el alemán si se le presentara en una ocasión en que pudiera intentar poner en práctica sus bravuconadas. También se oía el murmullo de la conversación de los guardias en la puerta, seguido de algún grito dirigido a Tomeu para que se callara. Esas eran las únicas distracciones de las que se disponía el alemán en aquella celda de apenas 3 metros cúbicos de cemento, decorada tan solo con una letrina. Finalizada esa primera hora, uno de los guardias introdujo una bandeja con comida en el interior de la celda de Blas, y después en la de Tomeu. Simultáneamente en el pasillo norte, un par de doctores acompañados de su escolta armada bajaba apresuradamente a la zona de comedores para inspeccionar el incidente reportado por Ramón, el guardia de la puerta. Asombroso, dijo uno de los científicos al observar el panorama generado tras la verja. —¡Nosotros no hemos hecho esto! —¡No me joda, doctor! Me está intentando decir que el hecho de que todos estos presos se hayan transformado repentinamente no está relacionado con los experimentos que hacen en la zona 11 con los zombies... El doctor americano que los comanda es el más siniestro. Inquirió un irritado algo así. —Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo —exclamó el doctor mientras observaba el grupo de muertos que sacaban los brazos entre los barrotes de la verga, intentando futilmente agarrarlos, y entre los que se encontraba el que antes había sido Gines, totalmente fuera de sí. —Fíjese bien, todos estos bichos no se mueven lentamente como los seres a los que nos hemos enfrentado durante la gran plaga, sino que aún conservan gran parte de sus capacidades motrices, así como un elevado grado de excitación, lo que sea que ha causado esta transformación o hemos ido a nosotros. —Por Dios, sí parece, conforme pasan los minutos, mejora su destreza. —¿Y qué sugiere que hagamos ahora? —preguntó el inquieto Aguasil. —Dejeros ahí dentro con un par de hombres montando guardia en la puerta. Mañana intentaremos sacar a uno para examinarlo. Ordene que todo el personal que haya estado en contacto, por pequeño que sea, con esos seres, pase por descontaminación inmediatamente. Dijo refiriéndose inequívocamente a Ramón, mientras observaba su camisa manchada de sangre. A cabo de unos minutos, y obedeciendo las órdenes del doctor, Ramón se encontraba en la zona de descontaminación vigilado por un par de compañeros. Había pasado ya la primera fase del proceso, que consistía en someterse a los efectos de una cámara estilizadora, y se disponía ahora a pasar la ducha. Después de desnudarse y empezar a sentir el agua caliente sobre su cuerpo, el tenso vigilante empezó a relajarse por primera vez desde el incidente. Empezó a recordar lo sucedido, no con el nerviosismo característico que acompaña a una situación de peligro, sino con la capacidad de análisis que da la perspectiva del tiempo. Mientras sus músculos empezaban a destensarse bajo la presión del agua, empezó a ordenar cronológicamente los sucesos en su cabeza, intentando encontrar algún detalle que le diera alguna pista sobre tan desconcertante fenómeno. Siguió intentando encontrar una respuesta mientras levantaba la cabeza y dejaba que el agua de la ducha entrara en su boca abierta. Aproximadamente dos minutos después, sintió una terrible punzada de dolor en el estómago, que se extendía rápidamente como fuego a través de sus venas, y empezaron a contraerse espasmódicamente ante el asombro de sus compañeros. En su último segundo, como ser humano, lo sabía. El agua. El agua era el portador de aquel nuevo viruseta, ya que la ingesta del líquido elemento era el único factor que se repetía tanto en el incidente del comedor como en el de ahora, en el de la ducha. El porqué de tal situación era algo que jamás averiguaría, ya que tras pocos segundos dejó de ser el humano que era para convertirse en una bestia que atacó a sus compañeros con semejante velocidad, que no tuvieron ni un instante para reaccionar y defenderse del que antes había sido Ramón. Los tres guardias, ahora convertidos en zombies corredores, recorrían velozmente los pasillos del área de descontaminación, que por desgracia para todos los que se encontraban en la prisión, y por extensión para todos los habitantes de Mallorca, se encontraba en la zona 11, justo al lado de las celdas en las que los científicos experimentaban con reclusos y zombies. Para llevar a cabo su parte de la operación Apocalipsis Island, la conspiración internacional que pretendía convertir la isla en un campo de pruebas sobre el que recrear una apocalíptica simulación que les aportaría datos que usar en la organización defensiva del resto del mundo. Así pues, los tres veloces seres entraron en la sala de control abalanzándose sobre el desprevenido guardia que allí se encontraba, con tan mala fortuna que mientras le devoraban cayeron sobre el panel que controlaba la abertura de las puertas de la celda de la zona 11 y el resto de la cárcel, destruyendo parte de éste y dejando así libres a varias docenas de zombies, así como al resto de recursos humanos. La configuración de la prisión hacía que las criaturas que habían causado la apertura de las puertas quedaran atrapadas en la zona de control, que contenía la armería, la zona de descontaminación y la sala de control de apertura de las celdas y vigilancia en las que no se encontraba ningún humano más. Así pues, los presos que acababan de ser expuestos sin saber el ataque de un pequeño ejército de no muertos no encontrarían a su paso a ninguno de los nuevos zombies hallándose estos recluidos en la zona de control y en el comedor. Por su parte, Blas, aun cautivo tras la puerta no automatizada de su celda de aislamiento, había empezado a oír a través de éste el sonido de los walkie-talkies de los guardias y su nerviosismo empezaba y permanecía pegado a la puerta, intentando escucharla afuera de la habitación. Esa conversación de los guardias, sin hacer caso, por fortuna, a la bandeja de comida que iba acompañada de un contaminado vaso de agua, algo que no había hecho su vecino temporal, Tomeu, o eso se podía deducir de los gritos agónicos que repentinamente empezaron a retumbar en su habitación. El descolocado Blas oyó repentinamente el ruido de una monótona sirena de alarma resonando por toda la prisión, así como golpes, gritos, pasos apresurados y disparos provenientes del exterior de su celda. El cada vez más asustado hombre preguntó a los guardias si sabían lo que estaba ocurriendo en el exterior, pero sus preguntas quedaron sin respuestas, ahogadas por el cúmulo de ruidos, dudando el preso de que los guardias aún se encontraran ahí fuera. Durante el transcurso de lo que le parecieron horas, pero que probablemente no superó los 20 minutos, se sucedieron los ruidos, hasta que repentinamente dejó de oírse la alarma de emergencia. El panorama era todavía más desalentador, ya que eso permitiría oír todos los sonidos que hasta entonces quedaban enmascarados por la sirena. Ahora se podía escuchar claramente los golpes, arañazos y gemidos que provenían de justo detrás de la puerta de la oscura celda, como si estuvieran intentando derribarla, así como en los brutales aullidos de Tomeu desde su habitación. El desconcertado y aterrorizado Blas permaneció durante lo que se le parecía una eternidad acurrucado en el extremo de su celda opuesta a la puerta, con los ojos como platos y agitándose nerviosamente ante tal claustrofóbica perspectiva mientras los sonidos se intensificaban, cuando la idea de que acabaría muriendo allí, bien de inanición tras un largo cautiverio, bien porque lo que fuera que golpeaba la puerta acabaría teniendo éxito y derribándola, comenzaba a arraigarse en la cabeza de Blas, el ruido de unos disparos seguidos del sonido de cuerpos cayendo al suelo, que se escuchaban en el exterior. La cerradura empezó a chirrear, como solo podía hacerlo si se estuviera introduciendo en ella una llave, y ante un ansioso Blas, la puerta finalmente acabó por abrirse. El preso, deslumbrado por la repentina luz proveniente del fuego que crepitaba en el fondo del pasillo, vio una silueta negra que envuelta en humo se acercaba a él, sorteando lo que parecía una pila de cuerpos en la entrada de la celda. —¡Ven conmigo si quieres vivir! —dijo la silueta mientras el reo, que comenzaba a acostumbrar a sus retinas a la luz del exterior, empezó a ver que se trataba de uno de los guardias de la prisión, armado con una escopeta táctica policial en la mano derecha y una pistola automática en la mano izquierda. Blas levantó y siguió al guardia hasta el exterior de la celda, mientras sorteaba lo que ahora veía que eran de los cadáveres de varios zombies, algunos con patas de hospital y otros con uniforme de presos, y todos ellos con gran parte de la cabeza destruida por un arma de fuego. —Tenemos órdenes de evacuar la prisión y sacar de aquí a todo preso que encontremos antes de que los disparos atraigan a más de esas cosas —dijo el guardia, aunque esta es una de las pocas zonas aún accesibles en todo el edificio. —¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? —dijo Blas de espaldas al guardia mientras observaba el panorama con varios cadáveres más esparcidos a su alrededor, un suelo teñido de sangre y paredes parcialmente en llamas. —Se ha pronunciado una brecha sin identificar en la seguridad, y ahora hay zombies por todas partes. ¡Debemos salir de aquí rápidamente! —contestó el guardia mientras se disponía a abrir la celda de Tomeo. —Nos iremos de aquí en cuanto saque a tu compañero de su... —¡No! —gritó enérgicamente Blas, mientras giraba hacia el guardia en un intento desesperado de salvar la vida de ambos. Tan pronto como la llave dejó de girar, un súbito empujón desde el interior hizo que la puerta golpeara al desprevenido guardia, que irremediablemente cayó al suelo, y que antes de darse cuenta tenía a un desencajado Tomeo sobre él. El carcelero consiguió disparar con la pistola a la criatura, ya que fue la única arma que consiguió colocar entre los dos cuerpos antes de que fuera demasiado tarde. El disparo alcanzó el pecho de Tomeo, lo que no bastó para detenerlo y evitar que mordiera la yugular del indefenso guardia. Mientras la sangre bañaba la cara de un extasiado Tomeo, Blas le propinó una tremenda patada en la cabeza, que hizo que cayera de encima del guardia. Sin detenerse un instante para dolerse del golpe, Tomeo se abalanzó sobre el alemán, que estaba esperándolo mientras observaba el soslayo de las armas del agonizante guardia. El monstruo se arrojó sobre Blas, que rápidamente inclinó su cuerpo hacia adelante, y mientras con su mano izquierda sujetaba la solapa de su atacante, con su mano izquierda más cercana al suelo, agarraba la escopeta de la mano inerte del guardia. En un rápido tirón, con su mano izquierda acompañada de un golpe en el estómago con la culata de la escopeta, el ex soldado aprovechó la inercia del salto de su atacante para desequilibrarlo y voltearlo por encima de su cabeza. Mientras el zombi de Tomeo chocaba cabeza abajo con la pared más cercana, Blas giró rápidamente sobre sí mismo, y deserrajó un tiro de escopeta a bocajarro, lo que dejó sin nada sobre lo que apoyarse al famoso sombrero de cowboy de Tomeo. El ahora más libido Blas agachó para recoger la pistola del guardia, tras comprobar que la munición de escopeta se había agotado, y mientras descubría las tres balas que quedaban en el cargador, vio cómo los disparos habían llamado la atención de los zombis en los módulos contiguos. Unos cuantos empezaron a asomar por una de las puertas que llevaban al pabellón adyacente. Abandonado a su suerte, Blas comenzó a correr en dirección a la puerta que llevaba directamente al corredor de entrada, con intención de deshacer el camino que pocas horas antes habían dado al ingresar en su prisión. Tras unas pocas zancadas, el cadáver reanimado del guardia se incorporó de un respingo, sorprendiendo al desprevenido preso, y empezó a correr tras este. El primer reflejo de Blas fue girarse y disparar mientras seguía corriendo. Disparó, que por suerte, no dio en el blanco. Mientras subía las escaleras que desembocaban en el pasillo de salida, se replanteó su estrategia, ya que correr a la vez que disparaba no resultaba lo más inteligente del mundo, y menos en su situación de escasez de munición y con el resto de zombis acercándose. Lenta, pero inexorablemente. Mientras decidía huir corriendo del guardia, esperando ser más rápido que éste, y gastar sus balas en situaciones más necesarias, se encontró de cara con un zombi bloqueándole su ansiada salida. Era de los normales, así que disponía de una posibilidad de si conseguía acercarse lo suficiente como para disparar a Bocajarro, pero no tanto como para darle la oportunidad de agarrarlo. Así que cuando se encontraba ya a escasos tres metros del no muerto, levantó el arma y gastó su segunda bala, acertando esta vez en la cabeza del objetivo. Este fue un paso más cerca de su ansiada libertad. Por fortuna para Blas, la consola que había sido destruida en el incidente de la sala de control gestionaba la apertura de todas las puertas automáticas de la cárcel, así que tras un empujón consiguió abrir lo suficiente la puerta corredera que daba el perímetro exterior. Pero en ese instante de freno que le había supuesto detenerse a abrir la puerta, le había supuesto que el zombi del guardia que le pisaba los talones estuviera a una distancia demasiado corta como para seguir ignorándolo. Blas, que acababa de salir al exterior del edificio, a escasos metros de la puerta, se detuvo y dio media vuelta con la intención de gastar su última bala en deshacerse de su veloz perseguidor. El alemán pensó durante un segundo en lo inaceptable que hubiera sido esa situación unas horas antes, es decir, un preso apuntando a un guardia desarmado y herido mientras huía de su cautiverio. Eso mismo es lo que vio uno de los guardias apostados en la torreta de la puerta del perímetro exterior, y un guardia ensangrentado a punto de ser abatido por un preso que le había arrebatado su arma. Y ya que la única noticia que había tenido al interior en la última media hora había sido la sirena de alarma y los fuegos que se vislumbraban por las ventanas, la posibilidad de que dentro se estuviera desarrollando un motín era una conclusión totalmente lógica. Sin más vacilación presionando ante la posibilidad de salvar la vida a un compañero, se llevó su rifle de precisión al hombro tal y como hizo Blas días antes, el día del incidente que le condenó a este calvario, y ejecutó sin piedad al preso antes de que tuviera oportunidad de disparar al guardia zombificado. Instantes después empezó a salir al exterior la horda de no muertos. Con un paso lento pero constante y encabezados por el guardia corredor, consiguieron atravesar el perímetro exterior hacia la carretera de Sawyer. El vigía de la torreta no tenía balas suficientes como para acabar con todos, y la turba quedó libre. Pronto ocasionaría los incidentes de la cabalgata del Día de Reyes, que sería a partir de ahora más conocido como el Día del Regreso de los Muertos. Epílogo No suele ser habitual en los tiempos que corren que el autor de un libro rompa la cuarta pared, pero se dice en el teatro y establezca contacto directo con el lector. El gran Isaac Asimov, por ejemplo, solía hacerlo en las antologías de ciencia ficción que coordinaba y recuerda que en muchos casos era mejor su introducción que el relato que le precedía. Esperemos que no sea este el caso. Pero en esta entrega de Apocalipsis Island estamos ante un caso excepcional, ya que lo que acabas de leer es un experimento poco habitual en el mundo de la literatura que merece una explicación y algunos agradecimientos. Todo se remonta al final de Apocalipsis Island, la novela original. Su evolución hizo que se dejaran en el aire algunas subtramas menores que tenían que ser explicadas en una secuencia de posterior publicación. De ahí surgió Apocalipsis Island, nuevos orígenes y el relato central de esta novela, que originariamente tenía que explicar por qué disparaban a Tony desde lo alto de El Corte Inglés. Sin embargo, lo que iba a ser un relato corto se acabó convirtiendo en una novela breve de complicada ubicación en el calendario de la saga, por lo que quedó aparcada a la espera de ver qué sucedía en el futuro. Y ahí permaneció demasiado larga para aparecer en la antología inicial, junto a otros relatos de otros autores y muy corta para ser publicada por sí sola. En la novela durmí el sueño de los justos durante dos años, hasta que apareció Berkami, y se me ocurrió la idea de aprovechar el texto para adecuarlo al concepto. Sé el protagonista de una novela. Como muchos ya sabrán, Berkami es una de las páginas de crowdfunding que han aparecido últimamente y en las que, a través de la financiación privada, los particulares apoyan proyectos que les resultan interesantes, ayudando a su publicación con su mecenazgo económico. De esta forma, todo aquel que quisiera podía ser el protagonista de la novela, o aparecer en una sola línea de libro, matando a un zombi de una determinada manera. La idea era aprovechar ese texto inicial para adecuarlo a los mecenas que pagaran por aparecer en la novela, añadiendo una línea aquí y otra allá donde aparecieran todos los protagonistas y patrocinadores, especialmente en la parte inicial de la batalla, en la planta baja del corte inglés. Pero como siempre en la vida, las cosas no son como uno las planea. Obvio decir que se logró el objetivo de llegar a los 4.500 euros estipulados para el proyecto y así vira la luz. Hasta ahí todo bien, pero el resto tuvo que cambiarse. Para empezar, resulta que el protagonista no fue tal y acabó siendo la protagonista. De modo que Ricardo, como se llamaba originalmente el personaje principal, se convirtió en Sofía. Sofía para los amigos. Un romántico regalo que Manuel hizo a su pareja. Además, Manuel también aportó para aparecer como secundario, lo que hizo que se tuviera que modificar la estructura de la historia del loco Carlos y adecuarla a los nuevos parámetros. No acabaron aquí los cambios. Tuvimos pocos mecenas que quisieron matar a un zombi. Pero se coparon los puestos de coprotagonistas, por lo que finalmente decidí darles un papel relevante a todos aquellos que inicialmente tenían únicamente que matar a un caminante. De esa forma, el breve relato inicial fue creciendo hasta convertirse en una novela. Y el mes previsto de trabajo se fue transformando en seis meses intensos, convirtiendo de paso este volumen en un libro de iniciación perfecto para todos aquellos que quisieran introducirse en el universo de Apocalipsis Island. De modo que casi todos los personajes que aparecen en la novela son reales, como los que son sus datos bibliográficos, lo cual significó un importante reto como autor. Pues el hecho de poder preguntarles directamente a tus personajes cómo se comportarían ante tal o cuál situación no tiene precio, y es una experiencia cuanto menos curiosa. Obviamente hay casos puntuales como el de el psicópata Carlos, que son totalmente inventados, aunque por desgracia estoy seguro de que la realidad supera la ficción, y figuras peores de la que nuestro asesino en serie deben andar sueltas por el mundo. Sea como sea, espero que hayan disfrutado de esta novela, y les haya entretenido el experimento que ella conlleva. Si es así, los animo a seguir adelante con el resto de la saga. Me gustaría destacar también que los dos relatos cortos que acompañan este libro estaban destinados también a cubrir algunas de las subtramas o historias de la novela inicial, al igual que J.D. para Apocalipsis Island. Orígenes. Sus autores fueron escogidos directamente por mí y con el convencimiento de que harían un buen trabajo con las historias que se les serían encomendadas. Por un lado, estaba Jaime Biker, vinculado a Domen Editorial desde sus inicios, hace más de 20 años, y conocido de sobre internacionalmente en el mundo del cómic, por sus artículos, entrevistas y reseñas, así como su amplia colección de orígenes del noveno arte. Por otro lado, está Pérez Pérez, hasta hace poco autor de Domen, donde escribió y dibujó algunas obras, hasta que fue llamado por Estados Unidos y hoy trabaja para DC, donde se encarga de ilustrar algunos cómics del estilo de Action Comics, Bad Girl, Superman o Smallville. Sus dos historias completan perfectamente este libro y dan unidad a una saga que seguirá su marcha próximamente con nuevas entregas.